El proyecto NeuroBas es un proyecto financiado por el programa Marie Curie de la Unión Europea que nos ha permitido incorporar a una estudiante postdoctoral, a Mary Elizabeth Cowan, procedente de la Universidad de Stirling. En este proyecto NeuroBas tratamos de estudiar cómo en su cerebro el animal integra los factores ambientales que modulan el proceso reproductivo y cómo esta interacción de estos factores ambientales conduce a la estimulación o a la inhibición del proceso reproductivo en particular. Estamos estudiando tres factores. Un factor nuevo o inhibidor que hemos identificado en nuestra especie es la lubina discentralchus labra que se llama hormona inhibidora de gonadotrofina y cómo esta hormona inhibidora de gonadotrofina interacciona con otros dos factores estimuladores que se producen también en el cerebro en el contexto de la reproducción, que son la hormona estimuladora o liberadora de gonadotrofina, las NRH y las quispectinas. La idea de este proyecto es dilucidar a nivel neuroanatómico, pero también a nivel molecular, a nivel fisiológico, cómo estos factores, principalmente quispectinas y GNIH, integran la información ambiental a través de la interacción con la hormona melatonina, que es un mediador de esta información ambiental, que da la información de la duración de los días, de la duración de las estaciones, cómo esta información se integra en estos sistemas neuroendocrinos y se traduce a los demás elementos del eje reproductivo, a la hipófisis para controlar la secreción de gonadotrofina y a las gónadas para determinar el desarrollo gamético de las células de la línea germinal y de la producción de hormonas que conducen a la reproducción. El fin último de este proyecto es eso, aportar información básica y de información sobre cómo el cerebro y estos nuevos factores neuroendocrinos controlan el proceso reproductor e integran la información ambiental para este objetivo.